Son pequeños realizadores encargados de diseñar y animar la historia que este año han preparado para ellos los responsables de AniKids. El Máster en Animación en coordinación con el Grupo de Animación, Arte e Industria de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València es el encargado de organizar este taller infantil. Talleres infantiles se hacen muchísimo en todo el mundo, en Europa, en todo el mundo y pensábamos que entre las cosas que hace el máster y todas las actividades que hace con relación a los estudios de animación aquí en la facultad pensábamos que el taller era una buena opción y así fue, lo hemos hecho hace cuatro años ya y ha tenido una buenísima acogida. Hemos hecho algunos cortos superinteresantes, utilizando a lo mejor leyendas africanas, hemos usado, en un momento hemos trabajado con niños de África, niños valencianos juntos, que ha sido una experiencia muy chula también. Este año, 23 niños, con edades comprendidas entre los 7 y 14 años, son los responsables de dar vida a las secuencias del cortometraje. Algunos de ellos repiten la experiencia de participar en AniKids. Me gustó el año pasado y quería volver a hacerlo. El taller comprende 15 intensos días donde poder disfrutar y acercarse al mundo de la animación. Lo que más me gusta es sacar tus ideas, crear lo que tú quieres, los dibujos, por ejemplo, puedes añadirle lo que quieras a tus personajes, siempre y cuando te guste. Con habilidades para el dibujo, Diego y Álvaro, Manuel, Alejandra y el resto de los niños del taller se encargan de dibujar y colorear cada plano del cortometraje que ellos mismos nos adelantan. Una niña que también es guía, que lleva un grupo de turistas por el bosque, pero tiene mucha basura. Y unos días se enfadan con ellos y les empiezan a lanzar rayos y la niña les tiene que salvar al bosque y a los turistas. Estamos dibujando templos mayas, niñas mayas, también diablos mayas, plantas carnívoras. Como ya sucediera con los anteriores, cosas de niños o la historia de tres amigos, los organizadores del taller esperan poder presentar el cortometraje de este año a los distintos eventos que se celebren. ¡Gracias!